¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar de arranque, vamos a intentar darte algunas soluciones para una de las tendencias más comunes que veo en el arranque. Hace un par de meses hice un vídeo sobre los dos arranques más comunes que veo entre los alumnos y los amateurs en general. Una era la tendencia a levantar el palo con las manos y antibrazos y arrastrarlo hacia arriba y hacia atrás. El palo empieza delante del pecho, el jugador utiliza sus manos excesivamente y arrastra hacia atrás. Desde la perspectiva frontal es un palo excesivamente alto, cuando está paralelo al suelo, codos separados, demasiado separados y demasiado doblados. Es una de las más comunes. La otra tendencia es con matices pero una rotación excesiva del antibrazo izquierdo en el arranque, las manos se separan de los muslos, la cabeza del palo empieza a meterse excesivamente atrás. Un poco en función de lo que hace el jugador con la muñeca pues la cara abrirá o cerrará más. Pero esos son los dos más comunes. Entonces quería hablar más de esta segunda tendencia hoy en este vídeo y darte algunas posibles soluciones, cosas a trabajar. Entonces verás aquí que tengo la bandeja de bolas, le he dado la vuelta, tiene la pared por este lado, el lado más cerca de mis pies y vale. Y el primer ejercicio sería coger la bandeja de bolas, situar la punta del palo prácticamente tocando la bandeja de bolas. Así es más difícil arrancar rotando el antibrazo porque la cabeza del palo pues se encalla, se atasca con la bandeja de bolas y entonces hace más fácil casi obligando al jugador a dejar de rotar los antebrazos. Tiene que utilizar bastante más los músculos del abdomen para iniciar el swing. Así la mano izquierda no rota tanto en el sentido de la rogerlo, el antebrazo tampoco y empieza a tener mayor sensación de lo que buscamos en este primer tramo del swing. Las manos se mantienen mucho más cerca de los muslos y la cabeza del palo no se mete tan atrás y cuando el palo está paralelo al suelo, está más paralelo a la línea de tiro con la ayuda también de referencia de la bandeja de bolas. Esto sería el primer ejercicio a probar porque nos ayuda a encajar las piezas en este primer tramo. El segundo ejercicio sería utilizando este aparato que usamos para ayudar a concienciar a los alumnos de la importancia del la y del palo y luego también la relación manos ante manos a cabeza del palo para la orientación de la cara. Lo pongo en la cara así, ahora esta vez con la bola delante y se puede utilizar conjuntamente con la bandeja de bolas pero no hace falta y la idea aquí es en este primer tramo intentar que la punta negra del aparato siga apuntando hacia la bola más tiempo ¿vale? Si empiezo arrancando, rotando el antebrazo en el sentido del segundo ejercicio, enseguida la punta negra del aparato empieza a apuntar mucho más allá, mucho más perpendicular a la línea de tiro y enseguida el jugador se da cuenta de que ha rotado los antebrazos excesivamente en el sentido de la cara del reloj. Entonces, así arranco, arranco notando la sensación en mis antebrazos, no estoy girando, rotándolos tanto, la punta del palo se mantiene apuntando hacia la bola más tiempo. Ese es el segundo ejercicio. Si no tienes un aparato de estos, también simplemente con tener la cara del palo, la cara del palo apuntando hacia la bola más tiempo, viendo donde apunta, también es una buena manera de encajar las piezas en este primer tramo. También se puede utilizar el logotipo del guante, la cara del reloj, para tener la sensación de que esas dos cosas, logotipo del guante y carga del reloj, están apuntando hacia el objetivo, hacia el objetivo más tiempo. Así no estás rotando. Si aquí arranco y enseguida apunto el logotipo del guante, la carga del reloj, hacia la cámara, pues he rotado excesivamente los antebrazos en el primer tramo del swing. Entonces, hacemos todo esto, hacemos todo esto para tener, como he comentado antes, para tener el palo prácticamente, cuando estás paralelo al suelo, prácticamente paralelo a la línea de tiro, la bandeja de bolas hace de buena referencia para la orientación del palo. Y verás aquí que tengo el palo alineado paralelo a la bandeja de bolas, ¿vale? Eso es un buen arranque para facilitar el resto de la subida, para el encaje de las piezas en el resto del swing, ¿vale? Entonces, bandeja de bolas, punto del palo tocando la bandeja para dificultar la rotación en el antebrazo, luego con el aparato, el aparato en la cara del palo, luego la noción de cara del palo apuntando hacia el objetivo, hacia la bola, logotipo del guante, carga del reloj, apuntando hacia el objetivo más tiempo para minimizar esa rotación en los antebrazos. Espero que esto te ayude, información interesante aquí para ayudarte a encajar las piezas en el arranque y así el resto de la subida. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.